Marín puntea, Kevin Álvarez después, ya la mata a Kaleo Suárez. Tocando para Valdés, tiene espacio abierto, atacan cuatro, defienden cinco. Atención que viene Valdés, levantó la vista, Quiñones a segundo palo, le pegó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del América! Con AT&T estrena un OPPO a 17, más tic-toc ilimitado, explotó el estadio Azteca. Tocaron con a Valdés, tocaron con el 10 del América, tocaron con uno de los futbolistas más importantes y con espacio. Es sumamente peligroso, levantó la vista y así, con la parte interna, al segundo palo la mandó a guardar Diego Valdés y su categoría, Diego Valdés y su derecha, y Diego Valdés. Y esta capacidad para pegar a la pelota de larga distancia, la puso lo más lejos. Del Huacho Jiménez, gol por México, que beneficia a 100 niños de educación básica. Con computadoras e internet en su escuela, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, el club de fútbol América, lo gana 2 a 0. Increíble, ¿no? Los tres marcadores retrocediendo hacia la portería, ninguno, ninguno se le acerca o trata de pararse y de atacar al jugador, le permiten avanzar, 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 colocarse y disparar al arco. ¿Qué jugador también, Diego Valdés, qué jugada hace, dónde toma la pelota y cómo le pega y dónde la pone? Lo decía Riccardo Antonio Lavolpe, cuando vemos el festejo de Yardine, las individualidades y a Valdés no le puedes dar tanto espacio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!